En el teleférico invitan a la población a asistir a pruebas de reconocimiento del nuevo sistema de transporte. Grandes colas, mucha gente para ingresar al teleférico. Se ha puesto en práctica este sábado una experiencia novedosa. Que la gente, que el pueblo pueda conocer al teleférico y hacer el recorrido respectivo. Vamos a disfrutar de este nuevo servicio, ¿no? ¿Y qué le parece la experiencia? Yo creo que va a estar alucinante, o sea, de manera turística, ya sea para el uso que se le va a dar cotidianamente, va a ser espectacular. Debe ser una experiencia inolvidable e importante, ¿no? Esperemos que sea una linda experiencia, una vista del paisaje hermosa, y bueno, a ver. ¿Usted la invitaron o vino por su cuenta? No, con unas invitaciones, sí. Y que pues sirva para descongestionar el tráfico tan pesado.